Y finalmente abren las compuertas, si están en carrera, adentro respuesta trata de irse a la parte de afuera, Mía Sandra le está presentando pelea y la domina, primeros 200 metros de carrera, a la delantera Mía Sandra despega dos cuerpos, respuesta al segundo a dos, para el tercero están luchando Doña Ileana, Coronado Pele, a esa lucha se une adentro Carita de Ángel, faltando 800 metros para el final, Mía Sandra despega tres cuerpos para el segundo, sigue respuesta a dos y medio en el tercero, Doña Ileana en pelea con Coronado Pele, van ahora al poste de los 500 metros finales, adelanta adentro, respuesta está pasando a la delantera en los 400 finales, respuesta dos cuerpos al frente, Mía Sandra al segundo a uno y medio, Doña Ileana que avanza afuera y pasa al segundo, aquí en los 200 metros finales, respuesta, mantiene la delantera con tres cuerpos, Doña Ileana para el segundo, respuesta en los 100 metros finales, domina por dos cuerpos, adelanta mucho afuera, Doña Ileana aquí en los 25, se iguala, pasa y ganó por un cuerpo, segunda quedó respuesta para el tercero, Carita de Ángel, luego Coronado Pele con Mía Sandra en el último lugar. Gracias por ver el video.